y bueno así continúa aquí desde mi casa pues llevándole a estos vídeos saludos para todos los amigos que me están viendo a esta hora del día gracias gracias muchas gracias por su fiel sintonía por aquí claro y pues ya con todo también ya estamos avanzando ahí los preparativos de de eso es el recaudo con la carne todo lo del gallo y ahora vas a preparar lo que es este la masa ajá vas a amasar lo que es este la masa y qué es lo que le vas a echar allí a esa aceite consomé y cubitos bueno entonces y aquello que es lo que le has echado vos allí este para porque lo hicimos fuera de cámara bueno y como vieron que ya estaba picando este cebolla tomate chile le echamos ajo pimienta molida y le echamos este relajo y también hay quien que le llama este especies pero el mismo especies con relajo y también le echamos condimentos eso es lo que lleva allí a bueno entonces si lleva clavitos también clavitos pero no clavos clavos dejo clavos grandes poco clavos para clavar láminas entonces ahora pues vamos a vas a preparar eso decime entonces qué es lo que necesitas y yo te lo voy a ir a conseguir mientras por aquí voy a entregar también lo que es este la las cámaras aceite cubito y consomé bueno entonces vamos a ir a traerlos allí de lo de la tiendita porque ahorita no es cerrado yo la gente ahorita no quiere salir de casa pero yo aquí me está sirviendo eso a mí para para hacer los tamalitos así que por aquí entrego las cámaras para poder este aceite lo primero de aquí me dijiste consomé cubito cuánto consomé? tráeme 6 y tráeme unos 8 cubitos y aquí está el aceite a este lado pues allí diciéndole siempre a los amigos que no se pierdan nuestros vídeos porque bueno el que quiere ver ahí cómo se preparan los tamales pues ya dándole las gracias ya porque ustedes están viendo desde el principio cómo se empiezan a hacer los vídeos y usted también se los comienza a ver ahorita regrese un tiempecito más atrasito para que vea todo el procedimiento así que para ver cómo quedan de ricos porque vamos a ver más después pero yo digo que si van a quedar buenísimos cuando ya estén cocidos así es pues allí deseándoles muchos saluditos a todos aquellos que ya están pendientes saluditos y muchas bendiciones para todos que nos están viendo también un saludito muy especial para la amiga teresita el amigo brablio reyes también saluditos que dios lo bendiga y también saludito para el amigo teto y también para el amigo abel también saluditos allí muchas bendiciones para todos ellos así es bueno entonces vamos a vamos a decirme vos que te le he hecho aceite cuánto no me avisas vos una pizca una pizca de aceite ni tan chiquita tu pizca espero que me diga ya porque casi me termina pero ya estaba comenzado si ya estaba comenzado bueno y entonces después de eso van los los consomés los consomés los consomés le puedes echar de pollo de rejo no solo de pollo por suerte traje solo de pollo yo he visto un secreto de cocina que fue así de gente así nunca va a terminar yo siento que más adelante vamos a abrir un puesto de tamales nosotros como le pudiéramos poner tamalería familia familia Ortega o familia Enrique dos para que lleve un poquito de cada uno familia Ortega Enrique no pero tiene que llevar tamalería también por eso tamalería familia Ortega Enrique no mejor solo este no fuera mejor así pastelería pastelería tamalería yareli ah también con ese quiero tamalería yareli con cheque no en serio algún día yo quisiera poner un negocio pero pero no de tamales aunque de tamales yo creo que queda ganancia si queda porque lo menos como dijimos entendió que para vender no se ocupa no se hacen los grandes pedazos de carne no que se hacen chiquititos crees que de tamales digamos que invirtiendo unos 20 dólares bueno que vos ya has hecho para vender va si yo me acuerdo que antes hacía con mi mami si si y este cuanto cuantos 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 gastaban de invertían pues invertían bastante porque para ser tamales se invierte bastante no me acuerdo cuántos pero si un poquito bastante un poquito bastante pero cuanto más o menos les quedaba de ganancia a veces nos quedaban unos 10 dólares o 15 dólares 10 dólares ajá o 20 o así pero decime que les quedé 15 dólares en el villa agarraban 7 cada uno ajá solo porque es bastante complicado porque el trabajo para los tamales desde un día antes desde un día antes a preparar las cosas todo porque no va a ser unos dos tamales los que hacían cuantos más o menos unos pusieron este porque por lo menos de un día antes se cueste el maíz de un día antes se deja alineado el pollo se dejan las refri y pues por eso digo yo que empiezan un día antes porque a veces un día antes también un día antes se arreglan las tomas para que el siguiente día ya no cueste mucho porque la hora de vender los tamales es de las 3 de la tarde o o antes porque hoy se acostumbra ya para mediodía para que la gente lo pueda usar como almuerzo ajá el almuerzo nosotros aquí le decimos cuando comemos a la hora de las 12 pero no sé en algunos países como que le dicen en la comida comida le decimos nosotros también a la comida ya no ya no traje de mambo ya vamos a ver como esta ajá le van dando el toque así que saluditos para todos los amigos que nos están viendo en diferentes partes del mundo si usted está en casita o ya está trabajando pues muchas muchas gracias por estarlo sintonizando y si no está trabajando pero está en casita pues allí estese con su esposa cuidándola este pasenla bien compartiendo con ella alguna receta que quieran hacer juntos háganla pásensela de lo mejor yo siento que a veces no es que uno pueda hacer las cosas lo bueno es intentar y divertirse haciéndolo porque eso es lo mejor y a veces pues no la felicidad no es como les quiero decir que hagan la gran cosa o que salgan a comer a un lugar lujoso sino pues para ser felices tal vez en su casita pueden estar y allí pueden hacer cualquier comidita unos frijolitos borrachos parados o acostados pero o este colochos ajá los frijoles colochos son mis preferidos son mis preferidos los frijoles colochos los frijoles colochos yo les digo los frijoles colochos a los que los hacen así con poquita manteca y quieran hasta aceite porque ellos no usan manteca solo a mí este los hacen que quedan hasta que los tiras así para arriba y truenan quedan ajá rechinando hasta olor me llegó no bien bien y este quedan hasta rechinando entonces esto ya está listo ya vamos a empezar a ya vamos a envolver ajá bueno entonces yo creo que me voy a lavar nuevamente las manos porque ahorita hoy les voy a lavar las manos cada rato siempre hay que ser en higiénico y que es higiénico hay que ser higiénico hay así bueno entonces yo creo que me voy a ir lavando las manos para y quiero ayudarle a Clary pero primero yo creo que yo nunca envuelto tamales para Clary pero te voy a enseñar me va a enseñar ella y pues yo quiero aprender así que Clary también que me diga cuál es cómo es la técnica para hacer los tamales porque los mojan los envuelven y la hoja si no tiene precaución uno se corta tiene su práctica también como cualquier otro trabajo así que para mientras yo creo que nos vamos a ir despidiendo este video desde aquí desde la casita de su servidor muy humilde pero a mucha honra les deseo lo mejor en este día creo que voy a pasar por aquí para poder este desearles lo mejor hoy en este día que dios me los bendiga y pues también agradezco allá al camarógrafo que me está ayudando pues como ahorita no podemos tener algún integrante pues aquí un cipote me está echando la mano y se agradece mucho también así que saluditos y bendiciones para todos y nos vemos en un próximo